Imaginás que estaban los documentos de Nisman? ¿Dónde era que estaban las cosas? No me acuerdo. Ah, en el mismo cuarto. En el cuarto de los... Acá, no? Ah, era en la otra. Pero voy por acá. 1526 Igual creo que no son los mismos códigos siempre. No, no creo. Acá. Es. Acá. Es. 15... Por suerte no me pueden tocar. ¿Y? ¿Y cómo paso a la otra? Ah, ahí. 1515 26 Sería... Bien jugado. Ahí. ¡Sí! Mira el pasaporte. Es oro. Hay oro ahí. ¿Cómo? El arma. Soy CRB. ¿Cuál es su lugar en nuestro mundo? Mis amigos me dicen... Me voy de acá porque con la suerte que tengo yo me tiran. Así que... Ah, entonces estamos en buenas manos. Solo a los estadounidenses se les ocurriría crear un arma vanidosa que cree que tienen derecho a opinar. Se puede mejorar esta, ¿no? Creo que sí. Quiero ir a ver si me toca la de rayo, boludo. Tengo una gana de ocuparme con la de rayo. No, no, no. Ahora tiramos cargos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ay, qué bueno que está el... Ya canceló el recarga. Oh, qué hermoso que es. No sé cómo va a estar en la beta, ¿no? Estadístico disponible. Una lágrima. Voy para abajo y voy a mejorar. No, le voy a mejorar. Yo tengo el de correr y el shocker, ¿no? No, no. No puedo dar robots. lo hago mierda con esto y tengo mi pistolita de clavo, ojo conmigo una la hacen, una de clavo y te falta otra es que ya con nivel 1 no mas el backup punch los hace mierda ah, listo allá agarré algo ah, mirá, claro, las mejoras es verdad estoy todo loco que tal si cortamos el paso el paso ay, me bajan, no esta nada voy bueno voy, voy, voy te lleno, te lleno si para que? si para que? ventana de extracción caducada ah, esta este va, lo hice mierda pobrecito lo hice mierda me costo matarlo retiene una cajita a ver si toca imagina que toca la raga no osito eh lo mato normal ah, quedan varios si, vamos a ver donde toca la caja no? a ver no importa, no importa entendí tarde jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja a ver de donde toco a ver de donde toca tranquilamente Vale, vamos Está en la azotea ya Acá es donde estoy yo Ah, acá es buena para tirar Una Mac ¿Acaso quieren que los maten? Estoy tirando acá Mierda, casi la cago ¿Ya te la piques bien? Sí, 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 sí Pega Ahí tenés ¿Dónde estás vos? Allá tenés una caja Sí, estoy medio complicado A ver si te puedo ayudar de acá Ahí te estoy No me bajaron ¿Dónde me puedo tirar de acá? No Con esto Con varios de estos se te complica Perdón, hijo de puta Cuando llegaron Vuelve la misión Creí que era mi tío Voy a seguir tirando Tengo 19 Así que me da Puedo activar de acá a Klaus ¿Eh? Lo puedo activar de acá arriba ¿En dónde? En el tanque ¿En serio? Sí 2.000 Sí, pero se queda ahí abajo Creo, ¿no? Claro O sea Viste que te da como Me auto-yola Te da eso Te da el control Ay, ay, ay Casi, casi Estaba ahí La Ryan La Ryan La Brian Un hacha ¿Esto va a ayudar? Estas cajas Son un vicio No, ahí cambió A ver si toca ¿Dónde estás vos? No, yo me voy a comprar Sugar Adiós Yo me corregue esta Y está ahí picando ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, mira mejor el chaleco Dale, le hago tres horas para caer en la caja Ah, acá En el tanque ¿Qué culo? ¿Viste? En el tanque ahí podés llamarlo Sí, estaba viendo eso ¿Cuál es? Ojo que el zombie Ah, está acá el zombie Es un vicio esto Es un vicio esto Tengo un nuevo fusil Vamos a juntar la La Lo que es tipo La chatarra Pero de calidad Sí Voy a comprar Este y ese Lo que pasa es que ¿Pero qué tiene un desafío? No, no Ah, no Mi 500 Jajaja 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 A mí los desafíos la verdad No me termina de compensar La verdad La verdad que A no ser de que te tiene Laca de una O sea No es laca La pinta de la etapa Añadiré esto en mi arsenal A ver A ver A ver A ver A mí ni va Me está jodiendo No Incluso me está tocando cosas verdes No, no No, no La mata al chancho De que Me las enseñare En el modo Se van a volver Sagradas Sí Si Si tienen el sistema S o la que están ahora, tipo la RPK, la RAL, es una banda de daño no, pero viste que van a tener el sistema S de velocidad que le vas a poder... ah, si? no, ya está, se me terminó el acá vos sabés que no sé si van a ser para todas las armas, tipo para la de mod warfare 2 no creo que se pueden hacer no sé no creo no sé si se pueden usar las armas 2 en el Multiplasher lo que? en el Multiplasher del 3 que se pueden usar armas del 2 eh, creo que van a ser, en Warzone va a ser eso, que vas a poder usar las dos armas yo no me acuerdo donde, en que parte del trailer vi, pero igual era una ejecución, vos sabés vi uno que tenía la... el Barret si el Barret, el normal, no el calibre 50 al otro pero no sé si era una ejecución, o tipo lo está usando en un Multiplasher yo tengo una escopeta protección calibre 12 morado, no sé si lo querés no tengo más plata no tenemos que estar nadie mato Los camuflajes van a estar impresionados. Yo soy un adicto en sacar camuflaje. Yo lo que me gustan. Porque si no me gusta uno, si me molesta. No, yo... El oro de esta arma. Lo que sí voy a hacer es, en cuanto salga el 10, me voy a empezar a sacar todos los camuflajes. Tengo que ver si alguien mostró los camuflajes. Porque quiero ver si es como el 2, que son 4 camuflajes y el oro. O es como el del 2019, que era una banda de camuflaje para desbloquear el oro. Recumple. Meñuelo listo. Liquidación. Vamos acá. A ver si me deja tirar alguna, por lo menos. Viste que ahora te toca más seguido. Liquidación. Sí. Torreta sentinela desplegada. Artillería esperando por ordenador del blanco. No, mirá. La barretta. Distancia y precisión. Perfecto. Me están cagando muy bien con esto. Ay, casi me deja tirar una vez más por 900. Mierda. Y una morada, boludo. Todas. Y lo que pude ver... En realidad no sé si va a ser tan así que los snipers mataban de un tiro en Warzone. En realidad no llegaron porque no se sabe si les faltaba placas o qué onda. El cigón es para todos. Tenemos que sobrar. En el blanco. En el principio te acordás que no mataban un tiro. Y por eso se van a empezar a quejar porque los que realmente andan bien para Sniper... Pero se va a empezar a quejar la gente que no sabe jugar y lo van a nerfear. No, 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 no. F***. Mata a zombies estando agachados. Bueno. Me toque una común. Es falso. me estan cagando a mi con esto si espérame amenaza a neutralizar tiene uno boludo me voy a tirar porque la verdad que jejeje no se si puedo tocarla la raigan de ahi bueno la raigan o la otra no me quejo lo que no lo que no entiendo es las esencias para que eran no me acuerdo hijoputa no 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 parece el arma de robocop viste la ultima de robocop esta que habian sacado la ultima la sacaron hace bastante es que era tipo un remake si yo pense que iban a seguir sacando la verdad y creo que no le fue muy bien a mi me gusto yo que se la que esta buenisima que es un remake un remake que es como otra historia igual pero no se la de dred el el que dice ah yo soy la ley ah si la original es de estalones la original es de estalones y despues hay como un hay otra version que tambien es buenisima boludo las dos son geniales me toco con uno otra vez dale boludo me estan tomando el pelo ah no poco comun ah no poco comun ah no poco comun avivado no vea no 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 ah ya ha terminado el desafío que al de a del q ad ¿Tiene que tirar otro? Eh, yo voy. Voy a mejorar el nivel 2 esto. Y... Y cada vez que no te dejes saltar del edificio. Que tengas que hacer toda la tirolina. Creo que estaría muy roto igual. Tirarte a los 4 edificios de una. Pero estaría lindo una cuerda para ir abajo. Claro, al centro. Ahí al centro y ya está. No pido más nada. O poder de tirar el paracaídas. Ah, eso tenemos. Eh, ahí tiró otro. ¿Lo mató? Sí, sí, matalo, matalo. Vamos a ir por tu arma. Yo la tengo en morada. De... Ah, para decepcionar. Uy, ahí. Otra, yo tengo cualquier... ¿Qué? ¿Solo? ¿Mata? A cualquier zombie. Tengo mortero, si se complica. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me cubrí la espalda? Ya te cubro acá. Tira acá, mortero. Vamos para el ataque en la tinería. Tengo más igual. Acá tenemos un coraje. Me se mordió el polvo. Ay, me dio el ladrado. Ay, me dio el ladrado. Nooo. Me voy a tirar esto porque me matan. Madre mía, cómo está esta... Está muy rota esta arma, loco. No. 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 Me acabo de salvar. Medio complicado. Uy, la coche es una par. No, no, no. Tengo acá, tengo acá. Tengo el gato así. Guarda. No, 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 no. Guarda, guarda, guarda. No tengo cojo. Creo que el último. No, que el último. Acá hay como 15 más. Ahí está. Lo tuve que matar porque... Lo que me quiere ir a comprar creo es este... Reanimar. Ah, sí. Me iré a comprar algo. Porque... ¿Dónde? ¿Hay una mesa ahí? Mesa de qué? Mesa, mesa. Para... Acá. ¿Dónde hay acá? No hay. Acá abajo. Me voy para allá. Acá. Previvir porque si no... Ya me la veo venir. Tengo otra recompensa. Me está gustando lo de la recompensa. ¿Te tiró? ¿Te tiró otra? Ah, tirá, tirá. Yo estoy lleno. Sí, sí, tirá, tirá. Ah, no me deja. Bueno, ya me tiró. ¿Por? Tengo información que es tipo del... Oh, quería aprender la historia. No, mirá todos los zombies que hay acá. Ahora vamos a dejar esos zombies. A ver. Ah, quería dejarlo. Mantén presionado. No, pero lo recogés. Sí, no, no. Pará. Eh... Tengo que esperar nomás que pase. Ah. Sí. Y después hay que... Que lo pase. Bueno. Menos mal que no me hace nada esto a mí. Jejeh Y como me ven encerrado pensando que tenía la... La baja instantánea. No, la puta mamá. Ah, entonces tengo Schubert. No me اyear각ي es. Perdón, pero tienen que irse. Antes de lo tuño. Yañuelo listo. En el centro los incendio ¿De atras? ¿Te sientes mejor? Tienes una mejora Ah, esta tabú A ver si me deja ¡No me deja todavía! ¿Qué cosa? Agarrar la información Agarrar la cosa Me sigue hablando Estoy hablando A ver si quiero yo Ahí, ahí, ahí Creo que ahí Ahí, ahí Acá tengo a uno ya No, evita sufrir daño ¿Qué? Ah, mirá lo que me tocó Acá hay una... No sé si quieres Una masa Ah, me tocó otra, acá tengo otra Ahí hay un... Hay un reanimar por ahí Un reanimar? Uy, para qué tal... Uy, no En la caja misteriosa No sé si 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 Me voy porque está complicada Sí, sí, sí no mire más a tu casa para arriba bueno otro boludo eh, la pelota me aguarda hay otro robot eh, que golpe agarraste el reanimar? no 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 agarraste el reanimar? no no vamos no uuuh uuuh te agarro jejejejeje acá hay otra ah la encontraste? si si, si me la dio el coso que coso? la caja? no, no, esto no te escucho cuando dijiste no 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 mira no 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 Está muy bueno, bludo. ¡Cométenla! Extracción lista si es necesario, pero espero que eso no suceda. Comprate a reanimar. Sí, sí. Ahora voy. Y tiramos otro desafío, ¿no? Vos sabés que me estoy meando, ¿no? No, no, no. Vamos a dejar uno. Vamos a sacar uno y después va a trancarlo. Pero me estoy re-meando. Se le sale. Ni siquiera estoy cansado. Pronto llegará. Ya. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La que explota, la de los mini misiles. ¿Qué? Voy a apuntar. Sí, sí, sí. A ver. ¿Es esta? ¿Cómo podés apuntar? ¿La búsqueda CLR de esta? Claro. ¿Cómo podés apuntar? No. O sea, lo... Tira la... ¡Oh! Sí, apuntás con la aire y le aparece en rojo. ¿Es verdad? No, sí. No había visto. Pero solo los agarios, ¿no? Ah, no. Creo que todos. Ah, a todos, sí. ¡Qué va, boludo! Tengo bajo instantáneo. ¡Vamos! 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 Está no tengo mas, ¿no? Debes. ¿Tenés hacer algo, Frank? ¡Ahhh tengo 1! ¡Tengo 1! A ver, dame... Dámelo, y te malvane. Y después voy yo Continuará